Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a conversaciones para leer. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en este día tan importante y tan especial, un 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y hoy nos sentimos muy felices y muy contentos de contar con invitadas muy especiales. Mi nombre es Rebeca Guzmán y estoy acompañada de mi compañero Alexander Vega y esta tarde también acompañada de Larisa Ruh y de María Macalla. Ellas son escritores costarricenses que vamos a conversar hoy sobre su camino, sobre su recorrido, sobre su libro, sobre su vida. Hay mucho que hablar hoy en Conversaciones para Leer, así que gracias por estar con nosotros y Alex, bienvenido. Saluda a los que están conectados ahorita con nosotros. Claro, más bien muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Espero que tengan una bonita tarde noche y cómo no con estas dos muchachas tan increíblemente geniales, tan brillantes, que para mí es un placer como masculino estar entre tanta mujer brillante, incluida mi compañera Rebeca, y de esa manera desearles a ustedes las mujeres que no solamente celebren hoy, sino que sigan adelante con todas sus proyecciones, con esa gran luz que siempre tienen como mujeres dadoras de vida. Y en buena hora, que estén con nosotras y nosotros. Y bienvenida Larisa, bienvenida María Macalla. No sé, alguna de ustedes que inicie. Bueno, nada, saludarlos, darles muchas gracias a todos los que nos están viendo y saludar a María otra vez, con quien tuve el placer de tener una entrevista el viernes pasado. Y bueno, a conmemorar este 8 de marzo. Aquí es. Gracias María. Tenía el micrófono apagado. Bueno, un placer estar por aquí. Gracias, gracias a Rebeca y a Alexander por el espacio. Y de mi parte también, feliz de la vida de estar con la hija una vez más, que me encanta tenerla como compañera de entrevistas. Y muy contenta de poder compartir con ustedes y hablar un rato, efectivamente, hoy en un día tan importante y tan significativo. Claro, muchísimas gracias. Gracias a las dos. Y bueno, quisiera dar una presentación apropiada a las escritores que nos acompañan hoy. Y quiero mencionarles que Larisa Ruh es estudiante de Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Es ganadora del Premio Nacional de Cultura, aquí Leo J. Echeverría, en la categoría de novela con su libro ¿Cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? del que vamos a hablar hoy. Y María Macalla es máster en literatura comparada a la Universidad de Oxford. También ha trabajado como docente la Universidad de Costa Rica y con su libro Viento Inmóvil ganó la mención especial del jurado en el certamen de poesía de la editorial de la UCR del año 2019, que también queremos agradecer a la editorial de la Universidad de Costa Rica porque a través de ellos es que estamos hoy aquí con Larisa y con María. Y quienes han aportado contenido y han aportado trabajo a este programa de Conversaciones para Leer, de verdad que nos sentimos felices de que dos entidades importantes de la Universidad de Costa Rica, como es el sistema de bibliotecas y la editorial de la UCR, estemos unidas trabajando y promoviendo la literatura. Así que bueno, quiero empezar abriendo este espacio con unas preguntas importantes. Y quiero que empecemos así por esas preguntas que le haríamos de entrada a los escritores o a nuestras escritoras favoritas. ¿Por qué elegir escribir novela, Larisa? Te empezamos mal. No, no. A mí me, la verdad, las historias a mí me mueven el alma. Yo soy de esos que llora con las películas, con los libros y siempre ha sido así. Entonces a mí la novela, la verdad, me da una posibilidad como de vivir vidas múltiples y también como de abordar sentimientos que para mí son universales, de crear personajes femeninos, heroínas en gestos contemporáneos. Y bueno, a mí me permite, la verdad, como liberarme un poco de desbocar mi imaginación y que esto como que desemboque en un mar, ¿verdad? Como de donde tantos autores antes han también desbocado sus imaginaciones. Y para mí eso es algo muy liberador para mí la novela. Claro, claro. Y la misma pregunta se la quiero hacer a María, porque María escribe un género diferente de literatura y queremos, y sabemos que puede que sean respuestas similares, pero con sus diferencias sustanciales. Así que María, contanos por qué decidiste escribir poesía, el género. Sí, gracias Rebeca. Bueno, yo soy verdaderamente una gran apasionada de la poesía, como Larisa mencionó ahora sobre su caso con la novela. Para mí un poema es una belleza porque es una estructura muy, muy compacta, donde tiene que haber una tensión muy, muy bien equilibrada y es casi como un golpe o como un impacto muy rápido que, bueno, tal vez golpe no es la palabra, pero es un género que suele tener un impacto muy rápido en el lector porque muchas veces no son, bueno, claro, pueden ser textos más extensos, pero en comparación a la novela que nos comentaba Larisa ahora obviamente suelen ser textos más condensados y para mí es totalmente apasionante trabajar con ese potencial que tiene la poesía y esa posibilidad de generar un efecto, de generar emociones. Creo que la poesía también suele ser bastante más abstracta, bastante más, bueno, trata temas mucho. Mucho más eferos, tal vez, y mucho más abstractos, por así decirlo, o más líricos. Y eso me apasiona. Yo verdaderamente admiro muchísimo a Larisa y a cualquier otro escritor que se desarrolla en novela porque muy honestamente yo no sé si yo sería capaz de mantener la tensión en un trabajo de esa extensión, ¿verdad? O sea, ya son estructuras más complejas y mucho más. Se tiene que sostener por mucho tiempo. Entonces, lo mío es como más puntual. María, perdón, permiso. Dale, dale. Pase, pase. No hay que ver. Porque, bueno, para mí, de verdad, hay que tener así una valentía increíble para ser poeta, porque, para ser poesía, porque la poesía para mí es desnudar el alma y exponerse, así, y todavía en la novela hay un sesgo, pero yo, mi respeto es a María igual y a todos los poetas, porque, sí, es algo muy, 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 a ver, ¿cómo le digo? Intimidante para mí. Bueno, pero también parte de eso que ustedes nos están hablando es lo que nosotros quisiéramos saber esta tarde. También, ¿cómo descubrieron esa habilidad específicamente para escribir, verdad? Más independiente del género, ¿verdad? Que, obviamente, esta práctica de la escritura la llevó a elegir un género. Pero, ¿cómo se inicia este, digamos, cómo descubrieron esta habilidad? Tal vez María nos puede contar cómo fue que ella descubrió que estaba escribiendo poesía y que tenía la capacidad de hacerlo de una forma, bueno, a mi parecer tan excelente como lo hace. Gracias, gracias, Rebeca. Yo escribí desde que soy pequeña. Yo era una chiquita que andaba con un cuaderno de arriba para abajo. Me encantaba escribir cuentos, me encantaba escribir todo tipo de cosas. Tengo un recuerdo de que, muy pequeña, para uno de esos shows de talentos que hacen en las escuelas, todo el mundo bailaba y, ¿verdad? Tocaba instrumentos y yo decidí leer un poema que yo había hecho sobre... Sí, sí, nunca se me va a olvidar porque, no sé si aparecerá en algún momento, pero era todo sobre el reflejo de la luna en un lago. Y, claro, yo daría lo que fuera la verdad por escucharlo porque no sé qué haber escrito a mis siete, ocho años. Increíble. Pero, aparte de eso, en realidad no puntualizo un solo momento como en el que yo haya dicho quiero escribir porque yo sí tengo clarísimo el momento en el que decidí que quería estudiar literatura, pero tal vez, irónicamente, nunca fui pensando con escribir, porque yo juré que iba a ser profesora de literatura y siempre quise trabajar en academia y nunca consideré que me pusiera a escribir poesía yo, ¿verdad? Es un poco, o sea, quería estudiarla, quería dar clases, quería trabajar con literatura, pero nunca me imaginé que fuera yo quien estuviera escribiendo. Y creo que por cosas de la vida en algún momento me vi en una situación donde sentí una necesidad muy grande de plasmar ciertos momentos que para mí eran importantes y no quería olvidar. Y así es que yo, es un libro que retrata, no todo, quiero, y me quiero extender mucho en mi respuesta, pero sí quiero puntualizar, Sí, no, sí quiero especificar que muchos de estos poemas nacen de esa necesidad de querer dejar plasmado un momento específico, una emoción específica para mí, para poder leerlos después y, verdad, tener como ese registro y un montón más son tal vez de cosas que no he vivido, que escuché, que escuché, que me contaron, y hay una gran mezcla de personal con más impersonal, pero así fue el momento de ponerme a escribir. Es profundo. Sí, y Larisa, ¿cómo fue tu proceso? ¿Fue igual desde niña o crees que ha sido como un poco después? Tal vez contanos tu experiencia. En realidad, eso que dijo María, que ella como que nunca se lo cuestionó, digamos, como que estaba ahí, ¿verdad? Así fue también en mi caso, yo desde muy pequeña era muy imaginativa, digamos, siempre me ha gustado como contar historias, inventar cosas. Así fue de niña, de hecho, mi primer cuento se llama El chanchito salvador, así, no les digo ni la edad que tenía, bueno, no, mejor, no les digo la edad que tenía para que ustedes, ¿verdad? Este, yo le conto la historia a mi abuelito, mi abuelito agarró hojas sueltas blancas, él la escribió, la ilustró, la engrapó y yo coloré. Entonces, ahí lo tengo, es mi posición más preciada. Pero sí, este, ha sido una cosa que a mí siempre me ha gustado y desde que yo estaba en el cole, yo era de esos que no ponía atención, sino que pasaba así comiéndole la ventana y yo, ¿qué pasaría? Por ejemplo, voy a la clase, eso típico, ¿de qué pasaría si se cae el abanico? ¿A quién le caería, verdad? Y entonces, ¿qué pasaría? Sí, exacto, entonces, a mí siempre he tenido como eso, ¿verdad? De que me gusta inventar cosas y, este, a los 14 años, no sé si me acuerdo, fue cuando yo decidí sentarme y escribir un libro. Y, de hecho, eso nació de, igual que haría así, como que es como un despertar, como una necesidad de uno de, en ese momento yo estaba leyendo un libro, era una novela para adolescentes y me acuerdo que me gustó mucho el modo en que estaban retratando a la mujer. Y entonces yo dije, no, 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 aquí, si esta fuera mi historia, yo lo haría de tal forma. Entonces, ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿por qué no voy a hacerlo mi historia? Entonces, ya empecé y, y eso ha sido algo que, bueno, la verdad es eso, es como natural, es muy orgánico. Mi familia y mis amigos siempre me han apoyado, este, mi mamá siempre se han leído mis historias todas, las, las pésimas, las, las buenas. Y mis amigos siempre, mis, yo tengo un grupo de amigas muy cercanas, ellas, este, primaria, secundaria, siempre se sentaban a escuchar lo que yo me inventaba. Entonces, por ahí, por ahí va. Sí, Larisa, y tal vez si pudieras añadir algo más a ese inicio del proceso, tal vez aplicarlo un poco al texto que queremos hablar hoy, que es tu novela, ¿verdad? ¿Cómo se inicia ese proceso de escritura? ¿Cómo decidiste en algún momento que esto iba a llegar a ser un libro? ¿Verdad? Tal vez si nos puedes contar un poquito más como de esa experiencia. Esto con el fin de que la gente vaya descubriendo un poco cómo es ese proceso, ¿verdad? Yo siento que el proceso para cada escritor es diferente, ¿verdad? Porque nos enfocamos en cosas diferentes. Y, bueno, siempre hablo de esto, ¿verdad? De hecho, María lo mencionó también en la entrevista pasada, que eso es como lo bonito de la pluralidad, perdón, de las voces, ¿verdad? De nosotros los escritores y las escritoras. Y, bueno, para mí el proceso de escribir una novela empieza con un personaje y normalmente se involucra una imagen, una imagen de... Normalmente para mí es una mujer, una muchacha, ¿verdad? Porque mis protagonistas son siempre mujeres que está haciendo algo o tiene algo muy distintivo. Entonces crea esta imagen en mi cabeza que yo puedo casi que oler. Entonces va por ahí de yo quiero saber quién es ella, yo quiero saber qué me tiene ella que decir, quiero saber cuál es su historia, en qué mundo está. Porque yo también trabajo mucho con fantasía y terror. Entonces es como empieza con eso, con un personaje que me empieza como a... que me llama la atención. Y después de eso es un trabajo como detectivesco, de ir, sentarse, escribir todos los días para averiguar quién es esta persona, cuál es su historia, cuál es su color favorito. Yo le pongo mucho énfasis a los personajes. Para mí el personaje principal, y en realidad todos los personajes son los que mueven la novela. Uno puede tener una historia, pero yo les hago el mapa, yo les hago un esquema. Pero al final de cuentas, cuando sé que la historia me está funcionando, es cuando ya veo que el personaje se mueve solito. Él toma su propio camino y eso es lo que a mí más me gusta y también lo que me gusta consumir. Cuando yo leo, me encanta meterme en el personaje y realmente yo les hago hasta cuestionarios, les hago la carta astral, le veo todo, ¿verdad? Entonces para mí involucra mucho eso. Claro. Y tal vez si María nos puede contar cómo es su proceso, ya que el género es diferente. Y a mí eso me encanta, tenerlas a ustedes dos juntas y poder contrastar las preguntas, ¿verdad? Y poder evaluar esto, ¿verdad? Tan rico, tan bueno que nos sale de esta conversación. María, tal vez si nos cuentas de ese proceso que llevas vos. Sí, bueno, yo como mencioné en la primera pregunta, Rebeca, empecé porque había vivido una serie de eventos que habían sido muy importantes para mí y bueno, siendo más específica, fue la muerte de mi papá. Y cuando empezó a pasar el tiempo, pasó el primer año, pasó el segundo año, por primera vez me empecé a dar cuenta de que se me estaban olvidando momentos claves de todo este proceso que para mí eran valiosísimos. Entonces dije, no puedo permitir esto, o sea, yo quiero guardar esos recuerdos, quiero tener ese lujo de detalle, o sea, quiero saber cómo era la temperatura en ese momento, qué estaba viendo, qué era la sensación, cómo se sentía. Y así nació el primer poema del libro, con estas ganas de querer retener algo que se me estaba empezando a olvidar. Y bueno, eso creo, obviamente eso es muy particular tal vez a este libro específico, porque ya después fue como que no pude parar de escribir. Después vinieron poemas de un montón de otros temas y como les dije también al principio, después empecé a escribir de cosas que tal vez ni me habían pasado. Tal vez una amiga me contaba algo por lo que estaba pasando ella y yo decía, qué interesante esta dinámica que se está dando entre ella y esta otra persona. O veía una película y decía, qué interesante este personaje, la manera en que piensa y se siente. Y entonces empecé a escribir también desde puntos de vista que tal vez no eran el propio y ya no se sentía tan personal. Pero fue muy lindo porque claro, cuando uno hace eso, no sé si Larisa tal vez se identifica un poco con esto o no, pero ella lo mencionó ahora, de que cuando los personajes cobran vida, eso es lo más lindo. Y a mí me pasa con los poemas que claro, si yo quiero escribir un poema desde el punto de vista, por ejemplo, de alguien que está muy bravo, puede ser que yo en ese momento de mi vida no esté pasando por nada que suscite esas emociones. Pero me obliga a ponerme en ese lugar, a pensar cómo me he sentido yo cuando me ha pasado algo parecido, cómo se siente ese enojo, por decir el ejemplo. Y eso es lo que empiezo a querer plasmar, entonces muchos de mis poemas empiezan como con ese deseo de transmitir algo que ya es difícil de transmitir, pero me encanta el reto y ya les digo, es como un inventario. Quiero que me quede plasmado para poder leerlos cuando quiera y acordarme cómo se sintió en ese momento o cómo se pudo haber sentido para alguien más. Claro, muchas gracias. Yo creo que en sí lo que obtengo de las dos es que sin duda es un trabajo creativo muy profundo y también un trabajo que requiere mucha introspección también. Conocerse a sí misma y luego sacarlo hacia afuera. Y hay una pregunta que yo tenía aquí planteada para ustedes, pero entre los comentarios, por cierto, que hay muchos comentarios y varias preguntas y estamos muy contentos de verdad de ver la interacción de la gente. Hay una pregunta que es muy similar a la que yo iba a hacerles en este momento y nos la hace este hace piedra. Así está registrado. Dice es usual que los textos de personas jóvenes no sean tomados muy en serio. Si a eso le sumamos ser mujer, ¿cuál sería el consejo para una persona joven que le encanta escribir, pero siempre piensa que no van a tomar en serio su trabajo o que no es lo suficientemente creativo? Entonces, tal vez si pueden responder esa pregunta ambas, así como un ratito cada una. Tal vez si inicia Larisa. Si querés te la repito cualquier cosa también. Sí, si me desvió más bien, me dicen ahí, ¿verdad? Porque yo tengo que descabilarme. Pero sí, sí, es usual que no tomen en serio los textos, ¿verdad? De gente joven. Y vamos a ver, cuando yo empecé, yo me enojaba porque no me tomaban en serio. Y después, con ese enojo, yo fui canalizándome para tratar de mejorar. Y eso es algo que a mí, la verdad, me ayudó mucho. La crítica, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan, ¿verdad? Que solo lo basuré, ¿verdad? Por decirlo así como... En palabras nuestras. ¿Verdad? Pero a mí en realidad, pues claro, me hizo como tragarme todo el orgullo y presentarme a tratar de mejorar poco a poco, ¿verdad? Y eso es con uno, ¿verdad? Eso es porque yo en realidad nunca me había comparado con nadie al intentar publicar. Este, no me había comparado con nadie, con un hombre, ¿verdad? No me había posicionado yo como mujer en estos espacios. Este, lo que sé es que es un camino difícil. Y lo va a ser siempre, siempre lo ha sido, ¿verdad? Este, pero es ese... Yo siento que lo que uno puede sacar, ¿verdad? De esas dificultades es el tratar de uno irse cultivando todos los días, porque eso es algo que solo uno puede hacer, ¿verdad? Y yo siento que en general el autor novel ya tiene posibilidades reducidas. Ahora, sumemos el ser mujer, ¿verdad? Este, que es feo, pero hay que aceptarlo, ¿verdad? Que todavía se reduce más, se hace más angosto el camino. Entonces, sobre todo, dependiendo del género en el que queramos desarrollarnos. Como mujeres latinas se nos dirá que tenemos ciertas historias para contar, y esto también hablamos María y yo en la entrevista pasada, que casi que se nos impone, ¿verdad? Un tipo de historia para contar, ¿verdad? Por nuestra posición. Entonces, este, hay géneros que son eminentemente masculinos, y hay que reconocer la presencia femenina en ellos, pero que se invisibiliza. Por ejemplo, en la ciencia ficción, en el terror, que son dos géneros que a mí me fascinan, y es un género que en realidad no es tan masculino como se piensa, porque hay escritoras increíbles, ¿verdad? Como mi escritora favorita, Úrsula Le Guin, fantasía, y que se invisibiliza, nada más se considera un género masculino. Entonces, este, yo estoy diciendo que hay que ser valientes, ¿verdad? Hay que ser necias, ¿verdad? Para que nos tomen en cuenta, ¿sí? ¿verdad? Queda mucho por hacer en ese sentido. Y hay que, digamos que hacer limonada, ¿verdad? Con los limones que nos dan. Porque, por ejemplo, yo que trabajo mucho con terror, la mujer en el terror es algo que siempre ha sido muy, a ver, la mujer tiene un papel central en el terror siempre, ¿verdad? Pero es como de un sentido muy boyerista. Si vemos a Hitchcock, ¿verdad? Le encantaba hacer este encuadre, ¿verdad? Donde la mujer está sufriendo. Y es que inició como algo muy boyerista. Hay un cliché y todo, que se llama The Final Girl, que es la última sobreviviente, que siempre es mujer. Y es porque hay un placer extraño en ver a la mujer sufrir. Entonces, yo siento que hay que tomar eso y reivindicarlo, tomar ese... En verla sufrir y ser rescatada también. Exacto. Y ser rescatadas. Entonces, hay que tomar ese espacio que nos están dando y hacer lo nuestro. Y por eso es que a mí, el terror es mi género favorito y es el que más me gusta hacer. Entonces, es por eso, porque es como reivindicar nuestro poder, ¿verdad? Es decir, nos quieren ver, bueno, está bien, aquí estamos. Exacto. Excelente. Claro. María. Yo, sí, bueno, de mi parte y tal vez antes de contestar la pregunta, nada más, Larisa, quiero agradecerte por tocar este tema de esta dinámica a veces boyerista con las mujeres en, bueno, no solo en ciencia ficción o en terror, pero en otros géneros también lo vemos. Y te encanta, te agradezco porque hayas tocado este tema, porque yo encuentro que al final del día también tiene mucho que ver con el cuerpo femenino. Porque estas escenas, tanto en cine como en literatura, usualmente tratan de, o sea, es la cámara o el ojo literario viendo y controlando el cuerpo de la mujer y no el cuerpo de la mujer moviéndose libremente en la escena o en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, nada más, me encanta que hayas tocado ese tema. Creo que es importantísimo empezar a tomar conciencia cuando consumimos, cuando vemos películas, cuando leemos, que eso ha sido una tendencia hasta el momento y, bueno, por supuesto que ha ido cambiando y queremos que cada vez ver a mujeres más autónomas, más empoderadas y no siendo controladas tanto por esa mirada masculina o por la cámara en sí, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace tradicionalmente, donde el cuerpo se segmenta y la mujer queda sin ninguna agencia o sin ningún poder de reivindicarse, ¿verdad? Pero bueno, y respecto a la pregunta, yo le diría a cualquier persona que, joven o no, que esté queriendo escribir, que, bueno, por supuesto que siga adelante, pero yo creo que algo muy importante es tal vez como conocer esa voz interna que a veces nos dice que no vale la pena, que no nos van a tomar en cuenta. Yo lo entiendo perfectamente porque, por supuesto que a mí eso me pasó por la cabeza y me seguirá pasando, no dudo que me siga pasando aún con este libro ya publicado. Y creo que eso lo tenemos que entender muy bien porque es muy común, todos siempre vamos a dudar, a decir, no me van a poner atención o tal vez lo que yo tengo que decir no agrega o lo que sea. Y siento que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, continúen, continúen, sigan escribiendo y tírense al agua y vean a ver qué pasa. Yo creo que lo fundamental a veces es, como dijo Larisa ahora, es hacer ese esfuerzo porque de verdad que no es fácil. Yo me siento demasiado afortunada porque yo, al igual que mencionó Larisa, yo tuve y he tenido personas a mi alrededor que me han apoyado. Y yo, honestamente, les debo este libro porque yo creo que si no fuera por mi mamá y por mi abuela y por las personas que en su momento me dijeron, no, no, sigas. O sea, a mí, yo en realidad nunca había considerado muy en serio eso de publicar hasta que, hasta que de verdad me sentaron y me dijeron como no, pero es que es en serio. Creo que estos poemas tal vez no son solo para vos, porque como yo los estaba escribiendo solo para mí. Y sí, la verdad que me siento muy afortunada, tengo que reconocer que yo tuve mucho apoyo de parte de mi familia y de mis personas cercanas. Y le diría a cualquier persona que esté escribiendo que ojalá pueda encontrar esa certeza de que lo que él o ella tiene que decir es fundamental. Y bueno, aquí volvemos un poquito al tema de la mujer que Larisa y yo lo tocamos en la entrevista del viernes. Y es que verdaderamente toda mujer debe de saber para sí misma que su voz es absolutamente valiosa y que lo que tiene que decir también. Y creo que con esa seguridad y esa certeza dentro de nosotros mismos es cuando las cosas verdaderamente llegan a cuajar. Ahora me toca a mí un poco hacernos del lente, del zoom y nos vamos a posicionar sobre Larisa. Vamos a trabajar un poquito encima de tu obra. Pero antes de eso, quiero también retomar dos puntitos que ustedes, María y Larisa, están retomando de forma coincidente y que tiene que ver obviamente con el día en el que estamos, ¿verdad? Pero antes de eso, pregunta una participante nuestra que se llama Gaby Fon Arguello. Como escritoras, ¿cuál es su criterio acerca de la categoría de literatura femenina? Ella pregunta eso, entonces no sé qué respuesta le podríamos dar. Bueno, no sé en realidad, no sé si María quería decir algo, pero literatura femenina, a mí no me gusta como que nos encasillen, ¿verdad? Sí, es que volvemos como a esto, ¿verdad? De que hay géneros femeninos, hay géneros masculinos. También en la entrevista pasada, María y yo hablamos de las dicotomías, ¿verdad? Que quedan un poco obsoletas y que al haber un espacio para las mujeres que nosotras alcemos nuestra voz, ese espacio sí debería ser de mujeres para mujeres, de mujeres para el mundo, pero al momento de que le ponemos la etiqueta siento que es un poco limitante. Entonces, el punto sería nada más como que podamos seguir creando y que no se nos compare, bueno, siempre se nos va a comparar, pero que se nos, digamos que se nos posiciona al nivel de los autores, de los autores, ¿verdad? Como autoras, ¿verdad? Y no pues por nuestra condición de ser mujer. Eso es como mi punto de vista. Me encanta eso que acabas de decir, Larisa, y muy rápidamente, tal vez solo para agregar mis dos centavos con esto. Efectivamente, a ver, yo creo que es valiosísimo que en la academia usualmente, ¿verdad? Hay cursos de literatura hecha por mujeres, de cómo las mujeres han retratado su experiencia de ser mujer a través de sus obras, hay usualmente secciones también sobre el feminismo y la literatura feminista, y todo esto yo lo encuentro de un valor fundamental, y es importantísimo hacer esos estudios. Pero, ¿qué pasa cuando no tomamos a estas obras que también están haciendo eso, verdad? Pero, a ver, tomémoslas como lo que son, que son parte integral de la literatura. O sea, hay, no sé, por decir un ejemplo, Shakespeare, que yo sepa, muy pocas veces se ha estudiado desde el lente de qué significaba ser hombre. Las mujeres estamos hablando de miles de cosas que muchas veces no son estrictamente nuestra condición de mujer. Ojo que es un tema valiosísimo. No quiero, no quiero de verdad descreditar el enfoque, la experiencia de la mujer y todo esto, porque sabemos que es un área que merece ser desarrollada. Pero no limitemos, por favor, las obras de las mujeres a esa óptica, porque, como están diciendo, temas de género o de su experiencia de ser mujer, también están haciendo comentarios o aportes muy importantes sobre un montón de otros temas. Y no debemos, tenemos que tener mucho cuidado de no reducir lo que escribe una mujer a solo eso, porque es eso y muchas cosas más. Claro, y este, perdón que intervenga. Dale, dale. María y Larisa y Alex, hay un comentario, por cierto, acá de Gaby, dice que algunas editoriales del mundo se han proyectado como productores de literatura femenina, incluso algunas librerías segmentan un estante con esta categoría, ¿verdad? Y entonces supongo que la pregunta es, en forma sarcástica, pero ¿qué es literatura femenina? Lo mismo que decía María, ¿verdad? ¿Por qué categorizar si tenemos voz en todo lo demás, verdad? Y de forma igualitaria. Entonces, muy, muy, muy acertados sus comentarios y muy agradecida de que podamos explorar este tema. Y sin duda alguna vamos a seguir conversando de esto. De hecho, tenemos algunas preguntas al final que queremos dedicar justamente para esto, para poder desarrollar este tema tan importante de lo que estamos hablando hoy. Y no quito más tiempo porque queremos también a la vez enfocarnos en el trabajo de ambas y poder recalcar cómo ustedes como mujeres han podido desarrollar trabajos tan importantes como los libros que nos traen hoy. Y le doy el pase a Alex para que continúe con las preguntas que tenemos para Larisa, enfocándonos, como decía Alex, un poco más en cada una y poder extraer también mucha riqueza de esto. Perfecto, Rebe. No te preocupes porque yo creo que todo lo que digamos suma, ¿verdad? En el entendido de que estamos tratando de entender el gran universo que nos transmiten ellas, tanto Larisa como María. Exactamente, Larisa, acá yo tengo tu texto que ahora te enseñaba. Y vos empezás el tema con una pregunta casi implícita. Y dice, ¿cómo sobrevivir a una tormenta extranjera? Yo quería preguntarte cómo sobrevivir a esa tormenta. Y le agregaría, hay tormentas que son extranjeras, que no tienen ninguna nacionalidad, o es más bien de repente por la connotación del término extranjera, si es una tormenta de extraños o de la otredad. Entonces, por ahí, que nos ayudes un poco a empezar a leer tu maravilloso libro. Listo. Sí, el libro, ¿verdad? Es el título, ¿verdad? Es algo que yo medité por mucho tiempo, ¿verdad? Es como le pongo esto, ¿verdad? Que suena un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo sobre una tormenta extranjera? No es una pregunta como que usted se haga todos los días, ¿verdad? Hay como que posicionarse ahí como, sí, ¿qué es una tormenta? Y efectivamente, bueno, una tormenta es una catástrofe, una crisis, ¿verdad? Para mi personaje central, Amelia, es una, digamos, una catástrofe que tiene que ver tanto con el término ya cuando lo entendemos meteorológico de tormenta, como con la tormenta extranjera. Entonces, por ejemplo, Amelia es un personaje que tiene una enfermedad pulmonar crónica. Entonces, por esto, una tormenta, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Va a ser estragos en su salud, pero tormenta extranjera, eso refiere más que todo a su condición de inmigrante. Su condición de inmigrante venezolana, mujer, en Europa. Entonces, tiene que ver con esto, ¿verdad? De que todos tenemos nuestras propias tormentas. Esta es la de ella, ¿verdad? Pero involucra muchísimas cosas. En la novela, ¿verdad? Se refiere a estas calamidades de desamor, de pobreza, de indigencia, de soledad, de sexismo. Entonces, por ahí es como donde va, digamos, la pregunta de cómo sobrevivir a una tormenta extranjera. Es como un manual de supervivencia, ¿verdad? Para una latina extranjera, ¿verdad? Que está completamente sola en el mundo. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Me gustaría nada más como enfatizar que para ella es esa tormenta, ¿verdad? Pero el sentimiento de estas dificultades creo que es universal. Y eso es lo que me gusta que representa Amelia, ¿verdad? Que es estas dificultades que nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, ella empieza con 17 años, ¿verdad? La novela, ¿verdad? Todas estas novelas, estas tormentas que ella tiene que pasar para encontrarse a sí misma, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Que ella se ve como lo extraño. Esto también es algo que se hace énfasis en el libro, ¿verdad? Que ella es extraña, es extrañera, ¿verdad? Porque ella vive en Italia un tiempo, ¿verdad? Todo remite, ¿verdad? Este carácter extraño, ¿verdad? De no encajar. Y, bueno, sobrevivirla, por supuesto. Sí, sí. No, y ampliamente respondiste. Porque sí teníamos esa gran duda de cuál tormenta hay extranjera, ¿verdad? Porque uno se pone a pensar, la tormenta desde una perspectiva meteorológica, pues de repente no tiene un país, ¿verdad? Una nacionalidad, pero de repente sí se vincula, como lo hiciste vos en esta gran novela, de manera tal que la persona, o el personaje principal, mejor dicho, es la que ve a la otra edad como la extraña, ¿verdad? Como la persona que está fuera de ella y que de repente le hace una alivi en todo caso, ¿verdad? Pero, en fin, no sigamos hablando mucho del personaje porque si no empezamos a contar la historia. En relación a la siguiente consulta, vos en otras entrevistas hablabas de que vos iniciaste una manera de especie de prueba y error, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta que nos salta es, ¿crees que la literatura de alguna forma nos cuenta de esa prueba y error que el ser humano tiene a lo largo de su vida, siendo, no sé, morirse a los 30 años, morirse a los 60, morirse a los 80? En cualquier momento que nos toque, ¿crees que la literatura nos lleve como en ese conflicto de prueba y error? O si más bien esa prueba y error solamente es y meramente le toca solamente a los escritores de literatura y, por tanto, es un efecto típico de la literatura cuando se escribe? ¿O qué nos cuentas? Bueno, yo no sabría decir realidad si en general la literatura, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Es muy, muy amplio, pero lo que sí sé es que la literatura que a mí me gusta y lo que a mí me gusta consumir y lo que me gusta también crear tiene que ver con este proceso de prueba y error porque esa es la vida, básicamente. O sea, no vamos siempre a cuesta arriba y las historias que a mí, de verdad, se encarnan conmigo, ¿verdad? Que es como eso de me estoy metiendo en el personaje, ¿verdad? Estoy sufriendo con él o con ella. Es cuando realmente evocan, ¿verdad? De estos altibajos. Y, bueno, no sé si es porque ya uno como autor, ¿verdad? Uno ya va como desarrollando como un ojo ahí como más crítico. A veces, yo creo que María también me va a apoyar en esto, que uno sabe cuándo eso viene de un sentimiento real, así latente, ¿verdad? Que estaba palpitando. A flor de piel. Y cuándo es, exacto, a flor de piel, a cuándo es algo, ¿verdad? Que se usa solamente como, sí, altibajos, ¿verdad? O este, un poco romantizados para que la historia fluya. Y este, no estoy diciendo que el autor tenga que ver todo, ¿verdad? Lo que pasa al personaje en la novela, ¿verdad? No tiene que sufrirlo en carne propia, necesariamente. Pero cuando algo nace de amor, cuando nace de dolor, realmente eso se siente, eso se transmite. Y eso, ¿verdad? Es algo que a mí me encanta, ¿verdad? Cuando lo puedo yo sentir también leyendo un libro. Y trato, ¿verdad? De cuando uno tiene ese amor, esa emoción, ese dolor, ese miedo también, como de canalizarlo también en las páginas de uno. ¿Cómo no? Claro. María, ¿vos querías agregarle algo a lo que dijo Larisa? ¿O estás bien? No, nada más que, claro que coincido con lo que mencionaste sobre eso de cuando la emoción, bueno, fue lo que mencioné antes, que aunque yo esté escribiendo de algo que tal vez no he pasado o no estoy pasando en el mundo, me queda más que recurrir a las veces que sí he sentido algo parecido para poder plasmarlo de la manera más apropiada posible. Me toca conectarme con mi propia experiencia, así que sí, de acuerdo. Perfecto, perfecto. Y ahora, Larisa, en términos de tu método, cuando te sentás a escribir, ¿cuáles son los criterios generales que retomas para decir que vas a escribir una novela? ¿Qué tomas en cuenta que debe contener tu género narrativo? ¿Te pones a pensar en esto? ¿O nada más le das bien de suelta a escribir y ya? Normalmente, bueno, ya yo desarrollo un patrón, que ciertas, bueno, mis novelas empiezan, y creo que ya hablé, bueno, ya hablé bastante de eso, de mis personajes, de verdad, que todo empieza con un personaje, contándome una historia, entonces, este, básicamente es esto de tener personajes muy, muy definidos, que me gusta que tengan una voz propia, por ejemplo, yo tenía una novela, la que empecé a los 14, mi primera novela, yo la empecé, de verdad, con todo este, este cliché del héroe, de verdad, en la fantasía y todo, y lo empecé a desarrollar, y poco a poco empezó a cobrar vida propia, pero no para bien, sino que más bien empezó como a disgustarle a la gente, y yo, ¿pero por qué? Y me di cuenta que tenía una voz, pues, bueno, estaba definido, pero no le tocaba a él el papel protagónico, y tenía un personaje secundario por ahí, que realmente cobró vida, o sea, se apropió de la historia, o sea, era magnético, llamativo, y poco a poco empezó a desplazar a este personaje que yo había dicho que era mi principal, entonces, este, cuando uno, y ya lo dije, pero es que cuando uno tiene un personaje ya como concreto, ya la historia fluye solita, y entonces, por eso yo trato de hacerlo siempre, muy definidos, muy definidos, pero, este, eso no quiere decir que sean inmutables, porque todos los personajes tienen que tener un crecimiento, y a mí, ya a mí me gusta incluso diagramar esa curva, ese crecimiento, ese arco, ese arco que va a traer el personaje, y tiene que ser acorde con su personalidad, ¿verdad? No, no salirnos de los bordes, pero no verlos como algo que está escrito en piedra, es como las personas, ¿verdad? Porque hay que abrir, ¿verdad? Un espacio, porque todos podemos madurar, todos podemos cambiar, ¿verdad? Siempre vamos a ser nosotros, pero versiones distintas, tal vez. Pero qué interesante, porque entonces desarrollas como una especie de diálogo, ¿verdad? Con esos personajes, y yo creo que aprendes de ellos, y te vas haciendo con ellos, y ellos se van haciendo con vos, es como un diálogo casi de, ¿qué te digo? Como dibujo animado, de repente, que empiezan entre ellos a hablar, y salen una historia, y es muy interesante, ¿verdad? Sí, es un círculo, sí, es completamente, ¿verdad? Que yo, de veras, yo a veces pienso que cobran vida propia, ¿verdad? Y que están ahí hablando entre ellos, y yo soy nada más el medio, yo estoy ahí nada más, ¿verdad? Contando lo que están haciendo, y yo siento que cuando yo llego a la historia, que ya me emociono, que yo digo, ok, sí, esto tiene, ¿verdad? Como futuro, es cuando puedo escribir diálogos, y no tengo que decir quién está hablando para que el lector sepa, cuando ya, ¿verdad? No pongo acotaciones, ni nada de quién, sino cuando ya, usted sabe, ah, esto lo dijo, esto es la voz de tal, este es de la forma en la que habla este otro, entonces, ahí es cuando yo ya me emociono, y ya me pongo como en marcha. ¡Wow! Genial. Este, Larisa, quiero leerte algunos comentarios que son específicamente para vos, porque queremos, ¿verdad? Estas son conversaciones para leer, y quienes más nos importan que conversen son las personas que nos están viendo, ¿verdad? Aquí estamos generando el tema, y quienes están ahí comentando son pieza fundamental de esta conversación. Este, dice Daisy Zamora, Larisa, es una inspiración tu novela, qué orgullo ser UCR. Dice, es genial escuchar tu emoción y felicidad por tu libro. Excelente autora, muchas felicidades, gracias por la inspiración. Excelente ese comentario para vos. También dice, por aquí, me gusta mucho la conceptualización y creación de personajes de Larisa, el proceso creativo que expone, los personajes son mi parte favorita cuando me pongo a leer. Y bueno, le invitamos a Ligis aquí, a que, a que obtenga tu libro y se ponga a leer tus personajes. Por supuesto, también tenemos aquí, dice otro, qué interesante en la forma en que Larisa crea los personajes y sus roles. Dan muchas ganas de ponerse a escribir. En lo personal, me gusta mucho el género novela, la literatura. Y sí, en realidad es muy cierto que las personas que leen viven muchas vidas, y no solo una, como le pasa a los que no leen. Bueno, y yo, aparte de los comentarios, quiero enfocar ahora, ¿verdad?, poner el foco en el trabajo de María, ¿verdad? Que también hay algunos comentarios para María que quiero leerle ahora, y algunas preguntas también para María. Y en realidad, María, quiero decirte ya a nivel personal que la poesía es un género que suele costar leer, o suele costar como digerir, diría yo, ¿verdad? Hay muchas personas que lo mencionan así, de hecho, en los comentarios tenemos algunas de ellas que mencionan esto. Pero a nivel personal, cuando yo tomé tu libro, quiero decirte que hay partes, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Tal vez es algo de una experiencia muy personal. Hay letras, hay, no sé si, ¿cómo llamarlo?, líneas que han saltado y se han quedado conmigo. Y a mí me ha encantado la experiencia porque, como esta parte de la poesía es difícil de digerir, es precioso encontrar un libro de poesía que te llegue al corazón y con el que te puedes quedar, y con el que te puedes decir, yo con esto me identifico y con esto me quedo. Entonces, a nivel personal, pues te doy las gracias por escribir esto. Y hay una pregunta que yo tenía para vos, pero que vos ya respondiste un poquito, pero igual quiero como extenderla, y es para quién escribiste tus poemas. Ahora nos hablaste un poquito de esto, pero yo extiendo la pregunta a por qué decidiste mostrarlos, ¿verdad? Porque también con la poesía pasa esto, puedes guardarlos y dejártelos solo para vos, pero hay un punto en que vos tuviste que decir, es el momento, tengo que mostrarlos. Ahora, ¿por qué decidiste eso? Bueno, esta es una muy buena pregunta, Rebeca, porque obviamente creo que siempre hay un momento donde uno dice, ¿será que me voy a arrepentir después cuando esto salga? Porque claro que hay ciertos poemas que para mí son muy personales, y entonces, ¿verdad? Siempre está en riesgo de sentirse tan expuesto. Pero, bueno, yo decidí que los quería compartir porque pienso que son un testamento a un rango muy grande de emociones y de emociones fuertes. Y creo que como sociedad nosotros muchas veces somos muy tímidos a la hora de hablar de este tipo de procesos que en realidad nos pasan a todos, el duelo, el desamor, los enojos, los rencores. Estas son experiencias que, queramos o no admitirlo, todos pasamos por ahí en algún momento. Y yo soy del pensar que hay que hablar de las cosas, que todo lo que se calla o se tapa se vuelve más grande. Y yo la verdad agradezco que siempre siguen en una familia y en un entorno donde había que hablar de lo que estuviera pasando y no manteníamos secretos, porque yo sí creo que cuando uno guarda algo, muchas veces eso más bien cobra más fuerza y a veces nos termina perjudicando. Entonces, al final por eso decidí, creo que por eso decidí publicarlo y por eso me alegra mucho haberlo publicado, porque ojalá le dé un espacio y una excusa a sus lectores para sentarse a hablar, para discutir emociones incómodas, para reflexionar solitos o con alguien sobre experiencias vividas o este tipo de procesos que son duros, pero al final del día tienen una belleza muy intrínseca. Creo que yo me estoy acordando de que cuando yo concursé tuve que enviar como un resumen de la obra y había una línea que siempre, como dijiste vos ahora, me quedó grabada a mí. Y bueno, no la tengo aquí en este momento, pero era algo como que cuando exploramos estas emociones que a primera vista parecen ser tan chocantes, oscuras, nos terminamos dando cuenta que son parte natural e intrínseca de la experiencia humana y que inclusive ahí podemos, se encuentra, o sea, que la belleza se encuentra cuclillada en el medio de este, de lo que puede parecer negativo. Así que sí, me encantaría poder desmitificar y que tengamos más conversaciones abiertas y sin juicio sobre este tipo de emociones. Claro, María, y aparte de conversaciones, yo diría que también leer este tipo de temas dentro de la poesía hace que nos animemos a escribir y a sacar nuestras propias emociones, ¿verdad? A plasmarlas, ¿verdad? Y es también como esta motivación a que la gente que nunca ha escrito o nunca ha probado sacar de esta forma sus emociones lo haga, ¿verdad? Este, es súper importante utilizar estos medios, esta belleza, este arte, ¿verdad? Que también da la literatura. Rebe. Algo que, sí, Alex. Perdona que te interrumpa porque me encanta lo que estás diciendo. Sin embargo, quiero resaltar algo que dijo María, muy curioso, y me llama la atención y lo quiero por eso poner sobre la mesa, y es que ella implícitamente dice que la poesía es un diálogo. Entonces, ese diálogo, de alguna forma, tiene que ver cómo todos te sentís, cómo querés decirle al mundo cómo te sentís, y quizás la forma como de repente, y ojo que yo no soy tampoco un especialista en el tema de la poesía, pero por eso hago la acotación para ver qué me puedes decir, María. Hago la acotación de que si uno lee poesía y de repente uno que no es un diestro en la poesía, le interesa algún poema, a veces porque ese poema dialogó con voz, ¿verdad? ¿Me escucho? Sí, sí, no hay que ser un diestro para entenderlo, de verdad. Perfecto, porque aquí quería mencionar, y perdón, Rebe, que me extienda, pero viene mucho al traste con un comentario que Patricia Sánchez nos hace y dice, hola, la poesía no es mi fuerte, me cuesta entender la mayoría. Permítame un momento porque se me pegó. Entender la mayoría, supongo que es por lo que me comentan las invitadas, es un despliegue de emoción del autor, de un momento específico en su vida y en su mente. Muchas veces son un sinsentido para mí, pero ve que interesante. Ahorita que estamos resaltando la palabra dialógica, de alguna forma, no sé si me confirmas o me ayudas como a extender más el concepto, porque dejaste entrever eso y me interesa. La mujer es muy dialógica por lo demás. El masculino de repente a veces se encierra más en sus silencios, en sus temores y en sus miedos, y la mujer es un poco más abierta a dar a entender su mundo. Entonces, no sé si me haces el énfasis ahí, o me decís que no, que estoy totalmente equivocado. ¿Qué nos decís? Bueno, primero, tal vez a tu comentario de si tal vez las mujeres son un poco más abiertas. A ver, por un lado, aquí estamos viendo las consecuencias difíciles de estos estereotipos que tenemos nosotros tan arraigados de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Porque sí, efectivamente creo que los hombres sufren mucho de esa imposibilidad de expresar las emociones libremente, porque tal vez no se considera masculino o se considera débil, o un montón de otras cosas que a mí me parece que ya no vienen al caso, porque sencillamente no son la realidad. Así que, pero por otro lado, Alex, no sé, porque las mujeres también siempre nos han querido calladas, y esto lo estoy repitiendo de lo que dijo Larisa en nuestra última entrevista, y ella tiene toda la razón. También para nosotras agarrar esto y ponerlo en una página y que salga al mundo es verdaderamente un acto de rebeldía, porque nuestras emociones usualmente son un drama y un tema hormonal que nadie quiere, nada que ver con eso, y nos han muchas veces desacreditado y creo que a la misma vez, por un lado, sí, tal vez tenemos un poquito más una licencia de expresar emociones, pero a la misma vez no, porque nunca nos han tomado en serio esas emociones. Y entonces, bueno, para mí el libro es verdaderamente una emoción de que es en serio. Y a esta amiga que nos comentaba que le cuesta a veces entender la poesía, yo le recomiendo el libro 100%, yo no sé, Rebeca, si vos lo compartís, pero yo encuentro que al menos este libro para mí se siente totalmente accesible. Eso yo lo he escuchado de varias personas que me han dicho, mira, yo nunca leía poesía porque me parecía muy oscura o muy densa o muy difícil de entender, y estos son textos que son verdaderamente accesibles, son directos, no se usa el lenguaje demasiado denso o demasiado complicado, y para mí eso es fundamental en la poesía, porque yo quiero, y a ver, me fascinan los autores más crípticos, me encantan, no quiero tampoco restar valor a eso porque a mí me encantan, y me encanta tener que sentarme con un diccionario, y me encanta tener que descifrar un poema que no hay que ir viendo, pero también me encanta la poesía que es totalmente directa y que no pone al lector a... A ver, un buen poema yo creo que siempre va a tener mucho que desempacar, y lo podemos leer muchas veces y vamos a ir capa por capa entendiendo cosas nuevas, pero de verdad, yo inspiro a cualquier persona que diga que no entiende la poesía, o que tal vez usualmente no le gusta leer poesía, a darle una oportunidad a este libro porque es muy accesible, esta poesía es bastante... no sé, usa un lenguaje que es... no quiero decir cotidiano, pero es sencillo y directo. Claro, en medio de... es una voz para acercarnos más a la literatura contemporánea, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que hace, invitarnos a decir, guau, leí uno, dos, tres, no sé, los que usted quiera leer, porque también eso es muy rico del género, poder abrirlo en cualquier página, porque eso me gustó hacerlo, no leerlo directo, sino abrirlo en cualquier página y decir, voy a leer su ausencia, por ejemplo, ¿verdad? O puedo irme hasta el final y leer ruptura. Entonces, también acercarnos hacia este género, ¿verdad? Y que vos seas una voz que nos acerque hacia la poesía contemporánea y poder explorar este género como vos decías. Y quiero leerte, por cierto, unos comentarios aquí que dice... Disculpa. Sí, sí, María. Rapidísimo, que quería decir que los poetas de hoy tenemos que competir con Facebook, con Instagram, con YouTube. A ver, cualquiera que quiere meterse a ver un video en YouTube, yo que escribo poesía, me parece más estimulante entrar y ver un video, lo tengo que admitir. Pero, por eso, les prometo que aquí no van a encontrar nada que tengan que golpear y que tengan que trabajar, porque yo lo tengo presente. y la poesía tiene esa belleza que vos acabas de mencionar, que es inmediata, me puedo sentar, puedo leer un poema en 30 segundos y yo sí considero súper fuertemente que la poesía de hoy tiene que ser así, porque estamos compitiendo con un montón de otros estímulos que son muy... Claro, y creo que es un reto para toda la literatura en sí, es un reto generalizado y a la vez también creo que se enfoca mucho, ya nos estamos yendo por el otro lado, pero ¿qué importa? Dale, dale. Siento que es un reto para lo que estamos haciendo justamente aquí, ¿verdad? Sentarnos, conversar acerca de literatura, tal vez no sea el mejor, digamos, el mejor video que está ahorita transmitiéndose en vivo en YouTube, pero intentamos que la gente ame esto que a la vez nosotros amamos, ¿verdad? Y que genera también tanta riqueza a nuestra sociedad y yo quiero leerte también los comentarios acerca de tu libro que están aquí antes de pasar a la siguiente pregunta que es más enfocada en el texto. Dice Doña Lucía Jiménez, es cierto, son textos sencillos pero al mismo tiempo tiene profundidad y sentimiento, solo lean su ausencia para una muestra, ¿verdad? Ella ya la leyó, dice Gaby Fon, el libro de María es un guiño para el alma. Me encanta ese comentario. Después aquí, Karina Rodríguez hace un comentario acerca de algo que dijiste, dice, la belleza se encuentra acotillada sobre lo que puede parecer negativo. Ya me convenció con el libro. Chao, era el genio. Y algo del libro, María, que te queríamos preguntar, es por qué elegiste este título, Viento Inmóvil, es una contradicción, ¿verdad? Justamente. Y queremos saber por qué, ¿verdad? ¿Por qué decidiste ponerle este título y cómo eso se asocia a nuestros lenguajes como ser humano, de que tenemos esas ciertas contradicciones dentro de nosotros? Claro, esa pregunta me encanta porque, al igual que Larisa, yo pensé muy bien, ¿verdad? Cómo ponerle al libro. Y Viento Inmóvil a mí me encanta porque, bueno, primero, es el título de uno de los poemas y creo que ese poema en particular ilustra muy bien, bueno, es una de las posibles interpretaciones de lo que significa Viento Inmóvil y Viento Inmóvil puede ser interpretado de una cantidad de formas, pero para mí, para mí engloba muy bien los temas que trata el libro porque este libro está plagado, creo yo, de vacíos y ausencias y estos espacios donde tal vez antes sabía algo o alguien y ya no hay, ya no está y a mí me interesa mucho este contraste entre lo físico o lo concreto, más bien, y lo abstracto, entre lo sólido y lo efímero, entre lo permanente y lo efímero, también lo transiente y Viento Inmóvil como vos acabas de decir es una dicotomía y bueno, cada quien puede interpretar lo que es para ellos Viento Inmóvil, pero como les digo para mí tiene mucho que ver con esa nada, con ese vacío que el libro trata de describir y me hace gracia porque ese vacío o esa ausencia está casi que en todos los poemas, en casi todos aparece de una forma u otra y para mí es un vacío muy, no sé, muy existencial a veces que con el que lidiamos todos de una manera u otra. Es cierto, es cierto. María, y hay algo que nos están pidiendo también desde los comentarios del Facebook y es que si puedes leernos uno de tus poemas, si podrías, no sé, escoger el que quieras sea tu favorito o sea el que creas que es apropiado para un día como hoy también, ¿verdad? No sé si tenés algo ahí que nos puedas compartir. Voy a... Larisa, mientras María se busca el libro, Larisa, tal vez si también nos puedes compartir tal vez sea una línea, un párrafo de una parte de tu libro que sea tu preferida o también que sea apropiado tal vez para el día de hoy, tal vez yo sí que no estabas como muy preparada. No, pero no, no lo tengo a mano. No, pero puedo buscar, puedo buscar en la versión. Yo aquí lo tengo, decime cuál página. No, no, de hecho sí. A ver, bueno, para darle también el espacio a María, ¿verdad? Para que busque su poema, nada más yo quería, lo dijo al puro principio, pero algo que a mí me gusta mucho, ¿verdad? del trabajo que está haciendo María y siento que, bueno, es muy necesario es que, bueno, como yo dije antes, la poesía, ¿verdad? Para mí es, es de valentía, ¿verdad? Porque es que prácticamente trata con sentimientos a flor de piel y precisamente la mujer siempre se le da minimizar, bueno, vivimos en un mundo que castiga las sensibilidades, las castiga, al hombre se le censura, a la mujer se le minimiza, se le minimiza con frases que escuchamos siempre como de, seguro anda con la menstruación, ¿verdad? Y no es como que no nos pongamos tal vez más sensibles, pero es que se usa de una forma para minimizar nuestros sentimientos, entonces, volviendo a esto de la rebelión que tenemos que hacer es esto de empezar a botar sentimientos, ¿verdad? Porque realmente yo siento que es las sensibilidades ahora son muy castigadas, entonces, por eso se necesita la poesía y la poesía, ¿verdad? Viniendo de una voz como la de María o de otros poetas aquí, ¿verdad? En Costa Rica. Claro, muchas gracias Larisa por tus comentarios, sin duda alguna, es valiosísimo para lo que estamos construyendo hoy, yo siempre lo veo, sí, cuando tenemos conversaciones como estas estamos construyendo algo, algo que va a quedar y algo que genera cambios, ya con solo que lo estemos hablando y que lo estemos mencionando, no sé si María, ¿estás lista María? Sí, buenísimo. Sí, bueno, no, de verdad que me costó un poquito escoger porque... ¿Por cuál se decidió María? ¿Perdón? ¿Por cuál se decidió? Propiedad Privada, que es el último. ¡Guau! Ajá. El último, y solo lo escogí, voy a ser totalmente honesta, tal vez no es como de mis favoritos o los que me enorgullecen más hablando de poesía, pero es un poema que me, que tengo muy cercano al corazón, sobre todo hoy, porque para mí describe, describe un espacio que todas las mujeres tenemos que proteger y cultivar y lo extiendo también pues a los hombres porque creo que hombre o mujer siempre debemos de tener estos espacios propios, pero bueno, por eso, por eso lo escogí. Se llama Propiedad Privada y bueno, por si alguien o Alex, si estás siguiendo, es la página 74. El libro lo tiene en breve. Ah, bueno, bueno, nueve entonces. Tengo una casa donde no vive nadie y así me gusta, con las paredes blancas como praderas. El piso es una pista de hielo donde me deslizo como un niño cuando necesito llegar rápido a conclusiones. En esta casa cabe todo y no cabe nada. Es solo mía porque pago los impuestos y así será siempre. Le daré mantenimiento y así me siento, digan lo que digan, no se vende ni se alquila. Todo es blanco, el piso, las paredes, el techo, el aire que respiro, la luz por la ventana, el viento, que no se atrevan a cantar los pájaros. En los muros desnudos como el hueso, veo todo lo que quiero y me pierdo. me deshago en el espacio, me deshago en el espacio, sentada en una esquina me fundo en el concreto, aquí no hay teléfono, me esfumo y me hundo muy hondo. El silencio me arrulla como una madre, me acompaña por mis caminos internos como un perro, me esfumo y me hundo muy hondo. Dejo que el blanco me invada, que me perfore el pecho y me consuma por dentro, me entrego sin vacilar a la nada, me esfumo y me hundo muy hondo. Ya no me exploro ni siquiera, me dejo atrás y me olvido, solo soy parte de este reino, me esfumo y me hundo muy hondo. Me voy de mi casa blanca. Hasta que suena el teléfono y tengo que ir a recoger a los niños. Pero ahí está mi casa y me espera inmaculada cuando quiera y donde sea. No se admiten visitantes. Gracias María, de verdad, gracias por compartir tu texto. Bueno, a mí me encanta, no sé, ha sido muy precioso, muy inspirador. Gracias por compartirlo, no sé si Larisa quiere compartir o lo dejamos para después, tranquila. Cualquier cosa lo hacemos después. Estás con el micrófono apagado. Siempre, siempre. Primero que todo, precioso María, muchas gracias por compartirnos esto hoy, hoy de todos los días, siento que tenemos que escuchar eso. No tengo, es que no tengo el libro a mano, ya no tengo copias aquí, pero tengo un diálogo muy breve entre mi personaje principal y uno, otro de los personajes que me gusta mucho porque es como una retórica bastante fuerte que hace ella, que es Amelia, mi protagonista, que inicialmente es un personaje bastante sumisa, pero poco a poco va encontrando como su lugar, su voz, empieza como a ella misma como a darse este espacio protagónico y me gustaría nada más como contextualizar un poquito qué está pasando en la escena, no voy a hacer spoiler de nada, pero en esta escena donde agarré este diálogo es una escena donde ella está hablando con un potencial pretendiente, verdad, quien está afianzado ya en la vida, tiene una buena profesión y pues la persigue y le hace este comentario, se llama el doctor y Amelia, entonces el doctor dice no, no cambien mis palabras previo a una discusión que estaban teniendo, pero hay ciertas habilidades que uno tiene que pueden ayudarte, complementarte, tiene ciertos defectos hablando de modo histórico y cultural que harán tu vida aquí un poco complicada y responde Amelia, dígame doctor, ¿cuál defecto es el que dice que me obliga a pedir ayuda? ¿el defecto de que sea mujer o el defecto de que no soy blanca? Entonces, ahí lo quiero dejar porque quiero que después ustedes se piquen y ver cómo se desenlaza esa discusión, pero es algo que a mí pues me parece que es relevante hoy sobre todo, ¿verdad? el no obviar de que hay hay pesos históricos, ¿verdad? De que no solo la mujer, la mujer per se hoy, sino que es una lucha histórica, es una lucha incluso como de clases, es del género, es de etnia, entonces es algo que tenemos que tener siempre muy presente y bueno, es algo que se toca en el libro, pero ahí lo dejo. claro, excelente, muchas gracias a las dos por leernos y porque aparte que sus textos nos hacen pensar, nos hacen reflexionar y nos hacen hablar hoy y quiero contarles que hay muchas personas que están preguntando a dónde conseguir sus libros, ya les estamos poniendo ahí los links hacia la editorial de la Universidad de Costa Rica, pueden obtenerlo tanto en la librería como en el link de la página también en forma digital, quería como hacer ese paréntesis para entrar a las preguntas de conclusión que Alex inicia con una de ellas y quiero dejarlo con ustedes. claro, yo viera que María, le cuento que conozco a una muchacha muy jovencita de la edad más o menos de ustedes que es compañera de mis sobrinos de familia, ella se llama María Paula Aguilar Arguedas y ella escribe también mucha poesía y nunca se ha animado a escribir, a publicar, entonces perdonen ustedes que utilice el espacio para hablar, pero es que me parece útil ya de por sí anunciar que detrás de lo que ustedes nos han contado creo que hay mucha gente que quiere seguir escribiendo, creo que hay mucha gente que a lo mejor se va a arriesgar a ir un poco más allá, entonces un ejemplo es esta muchacha que es una chica muy enamorada de la vida, creo que un poco va por ahí María, le encanta proyectarse, es una mujer muy segura, es una muchacha muy arraigada a sus convicciones, yo creo que esa es la mujer un poco que nos empieza a inspirar a reescribir todos los días, no solamente escribir per se como decía Larisa, resumiendo entonces en realidad el tema que me decía Rebeca es chicas cómo motivar a las mujeres a levantar la voz desde su arte específico, como el arte que ustedes han desarrollado de la literatura, nos referimos si hay acá personas que nos están viendo que se dedican a pintar y les da terror salir a vender un cuadro o hacer una exposición o se dedican a cantar y les da terror que las escuchen pero cantan divino, que ustedes tal vez nos cuenten cómo hacer para que esa mujer alce la voz y se proyecte, cómo hacen, cómo hicieron ustedes. Bueno, tal vez para empezar Alex, yo diría que se apoyen y se nutren, se nutran, se permeen totalmente de la energía de mujeres que las inspiran porque yo tengo mis figuras, son figuras a las que recurro una y otra vez y son mujeres que que han sido pilares que que cuando las leo digo wow, o sea me me llenan no sé yo a veces siento que los artistas muchas veces lo que hacen es como proyectar su energía sea cual sea esa energía a veces es abstracto que que la obra transmite y yo les diría busquen a a a esos a esas mujeres que bueno gracias a Dios hay miles hay la literatura está llena de mujeres admirables y inspiradoras impresionantes y para mí eso siempre fue un gran motor poder leer autoras que que me impulsan hacia adelante y y digo wow yo quiero hacer lo que están haciendo y entonces creo que eso ese sería mi consejo y y perdón solo para para así decir un par no sé a mí Joconda Belli ha sido de mis grandes inspiraciones creo que es una mujer impresionante y lo que es su trabajo me encanta Emily Dickinson también es otra de mis grandes inspiraciones y bueno Simón de Beauvoir etcétera o sea hay muchas para 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 recurrir claro que nos dice Larita en realidad lo que yo tengo que decir es 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 muy parecido ahora a lo que le dice María primero que todo yo siento que ya estamos en un mundo competitivo verdad ya estamos en este mundo que nos va a exigir la perfección que por ser mujeres tenemos que pelear de verdad más verdad para que validen nuestro trabajo entonces mi mayor consejo es no no centrarse en la competencia cerrar la vista de eso pero no dejar de estudiar el espacio en el que nos desarrollamos y con eso me refiero bueno a evitar la comparación no nos comparemos cada uno tiene su historia cada uno tiene su forma de pintar su forma de gerenciar una empresa o sea entonces no nos centremos en lo que los demás hacen verdad ser empáticas entre nosotras validen el trabajo que se hace de mujeres aquí en Costa Rica y bueno yo siento que lo principal es tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza verdad de que para surgir tenemos que cerrucharnos el piso la sororidad es algo que se tiene que fomentar ahorita verdad juntas somos más fuertes porque la historia ya nos ha puesto en desventaja para que necesitamos estar verdad como en esta en esta bueno el tico dicen que ya se brucha pisos entonces es como quitarnos ese chip verdad y más bien apoyarnos entre nosotros validar el trabajo como dije antes y este si nos piden un consejo verdad darlo si cualquier persona que les pueda aportar usted algo tomarlo verdad para uno seguir creciendo y este nutrirse de de sus amigas de los grupos de ya sea artistas de sus grupos de compañeras de trabajo escuchar sus historias eso es realmente lo que nosotros nos 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 hace ver como esa ola ya imparable entonces ese es mi consejo claro lindísimo buenísimo gracias a las dos y para concluir queremos este saber esta son son aparte de lo que ya hemos hablado son reducidas las posibilidades para las mujeres a la hora de decidir plasmar textos propiamente en un libro publicado verdad ya estamos hablando de la siguiente parte verdad porque podría ser que quisiéramos sacar esa voz y nos quedemos ahí pero a la hora de publicar ustedes creen que hay diferencias que hay que están las mismas posibilidades o que todavía tenemos que luchar por más es un tema que ya tocamos anteriormente pero que podemos levantar ahorita este para terminar definitivamente creo que falta yo creo que no estamos donde queremos estar todavía pero también tenemos que reconocer el gran camino que hemos recorrido y como grandes mujeres han ido abriendo campo verdad haciendo espacio para para su literatura y para su mensaje y yo quiero volver un poco al tema que tocamos al principio de la conversación de hoy que es todo este tema de la literatura femenina o la literatura por mujeres y nada más quiero enfatizar que los espacios donde donde se lee específicamente literatura hecha por mujeres o se analiza la literatura hecha por mujeres desde la óptica de su experiencia como mujer o sea eso es valiosísimo yo quiero aclarar que que de verdad no quiero que se malentienda de que eso no se tiene que hacer ni muchísimo menos necesitamos esos espacios un espacio como hoy dos dos escritoras conversando con ustedes que ha sido lindísimo eso o sea se necesita y y y nada más verdad con ese cuidado de tomar los mensajes de las mujeres en su integridad en en ese contexto y también fuera de su contexto de mujer y y entonces yo diría que nos falta mucho por recorrer y y a la misma vez creo que tenemos que estar pues agradecidas por el camino recorrido hasta el momento y armar armarnos de fuerza y valor para lo que para lo que sigue claro sí igual complementando lo que dijo María verdad este nosotras estamos en una época donde nos es mucho más fácil para el escritor no igual como lo dije antes siempre va a ser difícil el camino a la publicación pero bueno por ejemplo yo nunca me puse esto yo nunca me di cuenta porque nunca me puse a compararme con un hombre en la competencia para publicar y eso en realidad ahora lo veo como una o sea fue un privilegio que yo tuve que no se me puso este obstáculo verdad de frente de que o mi familia no me apoyó me dijo que ese género tal vez no verdad que no no es para las mujeres o que no tuve que usar un un seudónimo masculino para publicar verdad esas son cosas que ahora las tomamos verdad así como dice verdad ya las tengo ahí pero igual como dice María reconocer ese camino y muy importante abrir canales de comunicación donde podamos escuchar a otras mujeres que sí han tenido estas dificultades puestas en la cara entonces así de esta forma bueno reconocemos las dificultades el camino que nos toca por recorrer y abriendo sus canales verdad es algo que también tocamos en la entrevista el viernes pasado es como vamos a a surgir y bueno igual que como dijo María verdad romper estos bordes estos parámetros las dicotomías de lo que es para la mujer y las dificultades que trae ese camino y lo que no entonces claro por supuesto muchísimas gracias a las dos por su comentario gracias por habernos abierto este tiempo de ustedes dos para estar aquí en conversaciones para leer hay comentarios lindísimos aquí agradeciendo su trabajo agradeciendo sus comentarios y lo que ha enriquecido este tiempo de verdad muchas gracias a las dos por acompañarnos ha sido un tiempo riquísimo también hay algunas preguntas aquí chiquititas que pues no tenemos como el chance de desarrollarlas pero que sí las invito a las dos para que entren aquí a los comentarios sobre todo María preguntan por la estructura como que cuando sabes que si ya se ha terminado un poema verdad ese tipo de cosas que son interesantes y que podríamos comentar aquí luego en en los en los comentarios podemos seguir conversando rato largo y tendido de verdad yo voy a seguir yo voy a seguir yo feliz de contestar comentarios y más bien yo a mí después me tienen que parar porque empiezo y no paro así que sepan que estaré definitivamente en los comentarios respondiendo lo que lo que esté por ahí más bien muy agradecida con el espacio y con el interés muchas gracias María muchas gracias Larisa si te querés despedir también no muchas gracias a María por acompañarnos y a ustedes a Rebeca Alexander muchas gracias por tenernos aquí hoy si Larisa yo feliz no puedo estar más feliz de tenerte de compañera de entrevistas estos últimos dos días siempre ojalá podamos ya después vernos presencial si de cual entiendo no se conocen en persona ¿verdad? no todavía no pero de verdad muchas gracias es riquísimo tenerlas a las dos y ha sido una conversación lindísima este gracias a toda la gente que se conectó ha sido algo impresionante de verdad todos los comentarios todas las cosas que nos han puesto y todo el apoyo de la gente del club de lectura el apoyo de la gente del CIPDI de verdad y también la gente de la editorial de la Universidad de Costa Rica que están conectados también y que han replicado nuestra conversación y sus redes sociales muchas gracias y Alex gracias por acompañarnos no igualmente a ustedes yo me siento demasiado orgulloso de tenerlas a ustedes casi en primisa aunque se nos adelantaron un montón con revistas antes pero me encantó tenerlas por acá para el sistema de bibliotecas es un placer sabernos circuladores si se puede decir de la información que ustedes generaron al mundo definitivamente ustedes son prismas que nos vienen a iluminar bastante este espacio este cielo terrestre que me gusta a veces llamarlo así porque de alguna forma ustedes nos vienen a revelar parte de la magia que ustedes tienen me gustaría resaltar por último dos palabras o dos frases que dijeron tanto Larisa por un lado como María María nos decía al principio que a ella lo que le gustaba era escribir una especie de memoria de lo que pasaba entonces a mí me gustó mucho lo que relacionó con eso porque en definitiva la literatura nos recuerda que somos seres vivos que vivimos nuestras historias y que aquí estamos repitiéndolas de alguna forma o produciendo contextos nuevos entonces me agradó mucho que dijeras eso María y Larisa hace énfasis muy claramente con que la competencia no tiene que ser desleal tiene que ser una competencia complementaria y no verme en el otro como mi competencia desleal sino a la par y eso me gustó mucho gracias por lo que decís Larisa gracias por lo que escribís María sigan adelante ustedes son geniales son muy genuinas gracias por existir cuídense mucho y a seguir adelante claro muchas gracias por acompañarnos esta noche en conversaciones para leer y este día especial 8 de marzo en conmemoración del día internacional de la mujer definitivamente no pudimos hacer lo mejor estando aquí con ellas y con sus comentarios y sus aportes y sin duda extiendo este extiendo esta invitación a más mujeres a levantar su voz a escribir a plasmar su arte a ser grandes y grandiosas desde donde estén ¿verdad? y gracias gracias a todas las mujeres también del CIDI que forjan también una institución tan maravillosa y tan importante para la cultura costarricense y para la sociedad costarricense y gracias a la Universidad de Costa Rica por darnos estos espacios y este tiempo muy buenas noches y muchas gracias hasta luego hasta luego